Esto es Coruscant, la capital de la galaxia, un planeta que se ha convertido todo en una ciudad. Aquí vemos imágenes más antiguas, más modernas de Coruscant, la capital, y vemos que nos dirigimos hacia eso. Nuestra tierra va a ser eso. Y en tanta población vamos a ver muchísima enfermedad inflamatoria, pero muchísima. Muchísima. Aquí Paolo, ya el estudio que se ha repetido muchas veces, donde va, Paolo, perdón, la incidencia, la incidencia, cómo ha ido aumentando. Yo siempre digo que si este estudio se hiciese en el 2018, que fue cuando fue, es en el 2023, se triplicarían las cifras. Este es nuestro estudio de GTQ, donde, bueno, pues, que por cierto el doctor Kaplan hay que decirle que lo ponga, porque es un estudio que es muy, muy, muy poblacional, de toda la población española, donde nuestras cifras ahora mismo son superiores a las del norte de Europa, de incidencia. Y esta es nuestra campaña. Decían en Canadá que el 0,8% de su población tiene enfermedades inflamatorias. Nosotros estamos cerca del 1%, ¿no?, en España. Es decir, es que es un verdadero problema, ¿no? Es un problema muy gordo cómo vamos a tratar todos estos pacientes, ¿no? Y el problema gordo es cómo vamos a tratarlos bien, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque en datos de Estados Unidos, un estudio transversal con casi un millón de pacientes con inflamatoria, pues, en Estados Unidos, ¿eh?, el 46% habían recibido muchos más ciclos de corticoides de lo que era esperado. Es decir, y corticoides seguidos durante más de seis meses. Un porcentaje muy alto, corticodependientes, no recibían otro tratamiento. Entonces, bueno, pues, la verdad es que estos errores, pues, hay que evitarlos, ¿no? Y, bueno, no todos los errores se evitan, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes errores de la historia, ¿cuál ha sido, no? ¿Cuál ha sido? Los e-walks. Los e-walks fueron un error, ¿no? Meterlos ahí en mitad de la película, un verdadero error de George Lucas. Problemas. Cuando voy a un centro pequeño y no... Y voy a entrar al mismo tiempo. Enfermedad inflatoria, pancreatitis. Hepatología. Tengo que hacer las endoscopias. Pues, tengo que hacer todo yo. Tengo yo. Y se pone esta persona a tratar con un biológico. Con un biológico, pues, tiene todos estos problemas. Falta de tiempo. El que tenemos todos, ¿no? El tiempo es oro y es algo que no podemos comprar. Pues, conocimiento. Pues, es verdad que la inflamatoria y congresos como este aumentan el conocimiento, pero es cierto que es algo que muchas veces tienes que formarte en todo. Pues, hacer un buen screening, como hemos visto ayer en el curso de la ECO, ¿no? Screening de infecciones, screening de todo. Lleva media hora esa visita con el paciente entre que le pide las vacunas, entre que le compruebas todo y a mucho tiempo. Monitorizar los registros. Es decir, bueno, vosotros tenéis vuestro registro y sabéis, y lo ha hablado antes el doctor Gil, ¿no? Lo que cuesta meter un paciente, lo que nos cuesta en el aire. Es decir, si quieres hacerlo bien, necesitas un tiempo. Y, bueno, infraestructuras para hospitales de día, para poner tratamiento. Y, sobre todo, esto hace que cuanto más experiencia tienes más seguridad, ¿no? Y, muchas veces, pues, lo que se debe es o centralizar o buscar sitios donde se haga bien. Y, luego, está el impacto de los fármacos, ¿no? El impacto de los fármacos, y son datos bastante antiguos, pero está claro que con la llegada de los biológicos, esto podemos discutir luego si se reducen o no las cirugías, pero, bueno, lo que está claro es que ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y este es un estudio que realicé junto a Fernando Magro hace muchos años, ¿no? Que comparábamos que nosotros, cuando tratábamos con más biológicos en Galicia, comparado con el norte de Portugal, pues, operábamos menos o con más inmunosupresores, ¿no? Y es un claro ejemplo de estudios que hacen eso. Y, luego, está el gran problema, el gasto, el gasto. Nos dirigimos hacia aquello, un mundo desértico, un mundo futurible malo, ¿no? Y, bueno, en esta revisión sistemática que tuve la suerte de realizar, ¿no? Bueno, aparte de ver que la incidencia de inflamatoria está aumentada, no dije nada nuevo. Sí que dije nuevo, y ya me conocen, las comorbilidades psicológicas y psiquiátricas que cada vez van a ser más importantes. Y, sobre todo eso, que todo esto se asocia, ¿a qué? A mucho gasto sanitario, ¿no? Ese mucho gasto sanitario. Y el gasto sanitario ha ido cambiando. Ahora lo que más gastamos es en medicación. Ya no tanto en el paciente hospitalizado, pero es otro problema que tenemos que buscar evolucionar y por eso buscamos los centros de excelencia. ¿Podremos pagar la enfermedad de infrateria en el futuro? Yo les voy a dar un par de… a ver si votan, ¿qué podemos hacer? A ver, escojan. ¿Podemos convencer a mis políticos? Aquí no tenemos todavía presidente. Yo me leo el país todos los días y ya no sé quién va a ser mi presidente. Pueden convencer a los suyos, que creo que no son mejores ninguno de estos, o sea, que hagan lo que hagan, pero tienen pinta de que tampoco van a solucionar mucho. O hacer unidades de enfermedad inflamatoria. Es decir, estos no nos van a dar más dinero para tratar mejor a los pacientes. Entonces, nosotros mismos tenemos que buscar… Y este es el programa de certificación de unidades de GTECU, que es un poquito de lo que os voy a hablar un poquillo ahora. Bueno, ¿qué es importantísimo este programa? Tenemos nuestras visitas arregladas de nuestros pacientes, que vienen cada seis meses, cada ocho, cada diez. Pero nuestros pacientes, a diferencia de los pacientes con otras patologías, tienen brotes. Y cuando tienen que brote, necesitan vernos las visitas de acceso libre. Y aquí es fundamental la enfermería. Nuestra puerta de entrada. Es fundamental tener una enfermería de puerta de entrada. Y el manejo multidisciplinar. Pues este es un poco, mira, aquí hay una foto de un cirujano en el lado oscuro abrazándose a mí. Aparte, Pablo, yo soy Luke Skywalker porque mi padre era Darth Vader, que era cirujano. O sea, que más todavía. Entonces, pues así. Entonces, esto es un poco lo que queremos. Esto es lo ideal. Lo ideal. Gastroenterólogo, enfermería, pediatría. Endoscopia, cirujano, radiólogo, farmacéutico, que es el que nos favorece los fármacos. El médico de atención primaria. Aquí podemos hablar películas. Podemos hacer películas. El reumatólogo, oftalmólogo, dermatólogo, patólogo, nutricionista. Y podríamos seguir aumentando. Esto es, pues esto prácticamente no existe en ningún sitio. Y nosotros desde GTECU, cuando hicimos el plan estratégico, donde sabéis que tenemos muchas cosas muy desarrolladas, pues una de las cosas que buscamos fue el modelo de atención integral. Os voy a explicar un poquillo cómo lo hemos aplicado. Bueno, sabéis que en GTECU la docencia para nosotros es algo que llevan, aquí están los grandes fundadores de nuestros cursos de residentes. Tuvimos algún curso con Colombia, online, con otros países. También el modelo lo han implementado los colegas de Perú. Estoy seguro que es algo que estamos súper contentos de compartir nuestros modelos. Nuestros modelos. En nosotros la docencia siempre ha sido muy importante. Tenemos la investigación, donde nuestra base de datos en EIDA, que también compartimos con todos ustedes, es nuestra joya de publicaciones, la de muchísimas publicaciones. Pero hace mucho, mucho tiempo, estos son los maestros antiguos presidentes de GTECU, ahí ya ven que yo soy el único que no lleva chaqueta y tal, pero bueno, pues me lo hicieron a mí, bueno, pues vale, pero ya ven como tengo a todos los maestros aquí. Hace mucho tiempo, pues empezamos, ya hace tiempo, a hablar de unidades, ¿no? ¿Y de dónde partimos en GTECU? Pues hicimos un DELFI, que es de lo que hay que partir. Un DELFI en el que, bueno, pues participamos mucha gente, enfermería, médicos, pacientes, pero bueno, primero fue un DELFI así un poco, digamos, que es un poco sin preparar de lo que iba a ser después, ¿no? Y se publicó, entonces decidimos y seleccionamos 53 indicadores de calidad que decíamos que tenían que ser los que tenía que cumplir un porcentaje para ser una unidad certificada o un centro de excelencia. Y esto es lo que publicamos recientemente, que es nuestro programa, ¿no? Nuestro programa. Y bueno, un poco lo que se carece de nuestro programa es que tenemos un acreditador externo, que es Buroveritas, y lo que queríamos era, pues, ver si estos indicadores eran realmente cumplidos y realmente los centros que lo cumplían, pues, podían tratar con calidad y podían ser reconocidos como centros de excelencia. El proceso consistía en, bueno, pues, tenemos estos indicadores, un plan de acción, una, bueno, una auditoría práctica y la auditoría externa, que es realmente duro, ¿no? Porque es, bueno, pues, revisión de historias clínicas, revisión del hospital, pacientes aleatorios, algo, realmente, alguien que no es médico, que te viene por allí y te dice, y tienes que buscar el consentimiento informado, tienes que, los datos de cirugía. Y bueno, pues, si alcanzamos un 80-90, éramos avanzado, y un 90% excelente, ¿no? Y bueno, pues, esto es un poco en qué consistía. Es cierto que ahora mismo, pues, ya en 2023, pues, la mitad de España, la mitad de los pacientes españoles están tratados por centros certificados, y yo creo que esto es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, y yo creo que es algo que nos ha puesto en tal. Y aparte, mira, la mitad son excelentes, un poquito más, pero los avanzados, para un hospital pequeño, ser avanzado es realmente una ventaja, porque si estás en un sitio pequeño, muchas veces no tienes que aspirar lo máximo, sino tienes que aspirar lo máximo que puedes para darle a tus pacientes. Estos son los porcentajes que se alcanzó de cada estándar en las primeras unidades, por ejemplo, una que los de los 10 reservorios no se alcanzó, 10 reservorios al año, no hubo ningún hospital que lo alcanzase. Mira, aquí en mi hospital tenemos muchísimos reservorios, os voy a hablar mañana de la pouchitis, pero llegar a 10, ni el clínico de Barcelona, ni ningún hospital, llego a eso, ¿no? Pero bueno, pero hay otros que sí que fueron mejorando con el tiempo. Bueno, y como vemos, no se ve muy bien el mapa, pero en la gran mayoría de la población está atendido. Y esto fue muy satisfactorio, porque nos dimos mucho bombo en los medios, y sobre todo nos dio mucha visibilidad, ¿no? Visibilidad al GTQ, visibilidad a los pacientes, visibilidad a la enfermedad inflamatoria, que es un poco lo que intentamos con las unidades, ¿no? Luego están los actos de entrega, os voy a hablar ahora de ellos. Los actos de entrega es algo maravilloso, porque yo como presidente de GTQ, Yamile como secretaria, Ana como vicepresidenta, ahora ella como vicepresidenta, vamos a todos los centros de España donde se acreditan y entregamos, ya veis que muchos con mascarilla durante la pandemia, y entregamos el certificado y es algo realmente precioso para cada hospital, ¿no? Es algo que nos ponen en el mapa de su propio hospital, que también es algo muy, muy importante. Pero no hay que conformarse, hay que mejorarlo. Hazlo o no lo hagas, no lo intentes, ¿no? Y el tiempo pasa y cambia todo. Y llegamos a un acuerdo con los pacientes. Este es cuando firmamos el convenio con los pacientes, GTQ y la asociación de pacientes, ahí estamos firmando el convenio con el presidente. Hemos hecho muchísimas cosas con los pacientes, pues hemos hecho que el día de la enfermedad inflatoria juntarnos pacientes con el baloncesto, ¿no? Aquí está uno de los campeones del mundo y la radio. Y entonces, ¿qué nos pidieron los pacientes? Los pacientes nos pidieron, en la certificación de unidades, queremos nosotros participar y ayudar en la evaluación. Y el siguiente paso que hemos publicado es el QE 2.0, donde el GTQ junto a la asociación de coloportología, la asociación de pacientes, la de enfermería y la de calidad asistencial, redefinimos de nuevo todos los criterios. ¿Y qué hicimos? Bueno, ponderar y priorizar, muy importante. A ver, que no es, que por ejemplo, tener una enfermería es mucho más importante que un día haberte olvidado de poner una heparina, un día, ¿no? Por ejemplo. Pero sobre todo, introducir los PROMs y los premios, ¿no? Es algo que para los pacientes, lo hemos hablado durante la mañana, es muy importante. Y el futuro está aquí. Aquí está el futuro del GTQ, la presidenta, la futura presidenta, el PASPRESI. Y entonces, como el futuro ya está aquí, pues esto es lo que estamos utilizando a partir de 2024, ¿no? Es decir, donde, bueno, pues le hemos dado mucho más valor a algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos. Aquí vemos las novedades, ¿no? Por ejemplo, el acceso a los medicamentos. Es algo muy importante en la ecuidad. Es decir, que todos, que si eres un centro de excelencia, pero no puedes poner un fármaco, pues no eres tan de excelencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la experiencia del paciente, ¿no? Que el paciente valore, que no diga que el paciente valore. Hay una encuesta donde diga realmente que va a un centro donde está dándole una asistencia excelente. Y bueno, nosotros, en España ha habido otros programas. Por ejemplo, el programa británico, que es un programa del Royal College de Londres, que es un programa muy, muy, muy importante, que aparte tiene ese aplicable inflamatorio, pues aplica a muchas especialidades, ¿no? Con muchas especialidades. Y realmente es un programa que no tiene un acreditador externo, pero lo que hace es que tú te comparas con un modelo que ellos lo han hecho muy, muy, muy específico. Y bueno, pues te comparas y después tú decides si llegas a esos estándares o no. Otros programas, por ejemplo, el programa de Nueva Zelanda, donde fundamentalmente solo valoraba la enfermería, ¿no? Y la enfermería, o en la Australia, donde valoraba solamente los pacientes hospitalizados. Yo creo que cada uno fue adaptando su programa, ¿no? Y por ejemplo, la ECO, donde tengo la suerte de participar en el proyecto de Quality, pues no tiene estándares de calidad, pero sí que hace encuestas a sus socios para ver dónde están en cada momento. Y os voy a enseñar esto porque lo presentó Jonathan Fiorino en la ECO este año y lo que quiere decir es que en la ECO, que parece que es maravilloso, tampoco todo el mundo está perfecto. Esta es la encuesta de todos los médicos socios de la ECO, ¿no? Bueno, pues realmente solamente el 67% decía que tenía una unidad, pero ojo, que menos del 60% decía que tiene un cirujano integrado, que me parece algo realmente terrible, porque si no tienes un cirujano creo que no puede ser unidad, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las mayores limitaciones? ¿Qué decían? Falta de tiempo, falta de personal, falta de dinero. ¿Y qué necesitaban? Programas nacionales de educación, documentos de posicionamiento. Entonces yo creo que es algo que todos tenemos que intentar hacerlo. Pero la galaxia es muy grande, esto es Santiago, pero la galaxia es muy grande y bueno, pues decidimos en plena pandemia, pues las acreditaciones de las unidades en Latinoamérica, ¿no? Y partíamos de una base, es decir, cuando tú veníamos a aquelas primeras reuniones, PANCO es enorme, cada país os parecéis, pero os diferenciáis, ¿no? Grandes distancias, problemas económicos, mucha medicina privada, el acceso a los fármacos es un verdadero problema, los pagadores son totalmente distintos. Y bueno, conseguimos muchas, algunas reuniones, publicar el consenso, que bueno, pues lo diría Jesús Yamamoto, de los centros de excelencia en Sudamérica. Y cuando vine a primera vez a hablar aquí, el primer viaje que recuerdo como maravilloso, el primer viaje que vine pos-pandemia, yo creo que fue el año 2021, era el único ponente internacional, fue cuando gané la carrera por el mejor ponente internacional, porque era yo solo, y pues empezamos a hablar de esto, y os hablé un poquillo de esto. Y os decía, bueno, yo creo que aquí es importantísimo que GECOL, en este caso, la asociación, haga fuerza, haga fuerza para conseguirlo. ¿Y qué me decían? No somos capaces, esto es un neto imposible, yo era como Obi-Wan, bueno, venga, a ver, sois capaces, esto es el primer paso, tenéis que conseguirlo, ¿no? Y se logró, pues este es el primer centro, los primeros, los primeros centros de Latinoamérica en certificar, si aquí estamos, un año después nada más, aquí mismo a pocos metros de aquí, entregándolo, y la verdad es que fue algo realmente maravilloso, ¿no? Porque yo creo que es algo maravilloso. Y ya para acabar, mis consejos de amigo, con todos los amigos que estoy aquí, es, a ver, tener un centro de excelencia es el primer paso para mejorar, pero el primer paso para mejorar es medirte, saber dónde estás y cómo puedes mejorar. A lo mejor no puedes llegar a ser un centro de excelencia, pero puedes llegar a conseguir cosas que te acerquen, ¿no? Es decir, a veces no es tan importante el papel, sino saber lo que te falta. Adaptarlo a tu medio, fundamental, adaptarlo a tu medio. Atraer a todos los especialistas, esto es muy difícil, encontrar, pon un cirujano en tu vida, pon un reumatólogo en tu vida, pon un patólogo en tu vida, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero es muy importante, fomentar enfermería, clave. Apoyo de los pacientes, los pacientes tienen que saber por qué reciben esa asistencia y lo difícil que es para nosotros conseguirla, conseguir dársela. Apoyo de los gestores, fundamental. Visibilidad, por ejemplo, a GECOL, esto es algo que tiene que dar visibilidad a cualquier sociedad que tiene centros acreditados. Visibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Pero muy, muy importante porque es una enfermedad que a veces se habla más de otras enfermedades y realmente es una enfermedad que, como vemos, no hay mucho. Y sobre todo, líderes, líderes. Vosotros hacéis aquí el semillero de líderes, el semillero líderes, pero líderes que tiren del equipo, ¿no? Es decir, cómo se ve, es decir, esto es fundamental, que atraiga a gente, que atraiga a gente joven y que sepa seguir después lo que se ha iniciado. Y nada más, estos son mi última slide. Los últimos grandes avances que logran trabajando juntos. Están invitados a nuestra nave, aquí la nave GECO. Aquí cuando, bueno, pues alguien, toda la gente que invitamos en mi despedida de GECO, que para mí mi despedida de GECO fue algo tremendamente emotivo porque, bueno, acabamos un dos años, bueno, cinco años, la doctora Pilar Nos y yo, donde nuestro objetivo era el acercamiento de GECO a las sociedades de la TAM. Creo que lo hemos conseguido. Estoy seguro que don Yamile después va a seguir y estamos tremendamente orgullosos. Y nada, aquí con la guayabera que voy a poner el sábado otra vez, que estoy muy orgullosa de ella, acabé mi presidencia de GECO con más guayaberas que corbatas. No sé si es bueno o malo, pero muy feliz. Estoy muy feliz y nada más, muchas gracias por todo.